hola qué tal jorge antonio buenos días gracias por tu compra es el celular que hiciste favor de adquirir aquí está el celular en su caja sus manos libres originales son nuevos originales su cargador nuevo y original su pila nueva original un pequeño cable usb y algún tipo de papelería qué es lo que vamos a hacer ahorita te voy a hacer un vídeo de buen funcionamiento del celular para el chip telcel que utilizas primero lo vamos a sacar de su bolsita y aquí está el celular me lo estoy enseñando tiene un huele protector no se le ve que esté rayado por encima ni por atrás también aquí en la cámara tiene un huele protector se abre de aquí que se le tiene que oprimir al mismo tiempo o primero lo oprimes de un lado y le aflojas un poquitito y después del otro lado y le aflojas otro poquito que no todos tienen las manos grandes así lo hace por dentro entonces le vamos a poner un chip de prueba telcel fíjate bien este chip entra en esta posición te enseño de una vez chécate no están torcidos ni nada las patitas ok se mete con cuidado en esta posición si le vas a meter un chip de los que vienen de los nuevos de los modernos pégale un yurex atrás para que no se mene porque entra perfectamente ahora lo voy a sacar para que veas otra vez que sale se saca desde aquí atrás le metes aquí la uña y lo sacas mira y se saca así ok y ahí están mira las patitas intactas se le vuelve a meter otra vez el chip debe de entrar y salir sin problemas ok te menciono esto por lo que me acabo de pasar apenas se le pone su pila y su tapa tiene dos patitas aquí esas patitas entran ahí en sus mezquitas y se cierra sale mira queda bien cerrado y bien cerrado hay que encenderlo se prende de aquí ok voy a hacer un acercamiento atrás ok si puedes ver ya tiene señal telcel dice telcel y tiene señal ok entonces está listo para que hagamos una llamada de prueba voy a hacer la llamada voy a poner el tabuos a este celular entonces puede ser que al contestar en este suene un poco distorsionado el sonido pero es en aquel celular ahí está entró la llamada sin problema voy a contestar acá bueno 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 ok te parece si le ponemos altavoz acá ahora voy a hablar allá bueno 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 voy a colgar ok como viste el celular está funcionando correctamente te vuelve a enseñar tiene señal dice telcel el touch te voy a enseñar menú si y aquí te puedes ir a cualquier parte el touch está perfecto mensajes aquí debe ser un mensaje de telcel me imagino o de uno o de uno si mira esto es cuando le metes el chip se empiezan a descargar los los mensajes ok aquí pues no tenemos este colocados los audífonos pero si le ponemos podemos oír música o cualquier cosa ¿sale? ahí está el touch funciona bien sin problemas el celular también sigue con señal se apaga de aquí necesariamente te tengo que enseñar que le voy a sacar el chip que le puse y te voy a enseñar como las patitas son ahí intactas y sin problemas normalmente no lo hago pero lo tengo que hacer se tiene que sacar de atrás de atrás así y si das cuenta sale sin ningún problema sin forzarse ni nada sale el chip ahí está fíjate bien ahí se puede ver las patitas están bien no están levantadas sin ningún problema estas patitas ok pues sería toda la prueba de funcionamiento amigo te agradezco y te mando saludos hasta la próxima y te mando saludos y te mando saludos